Me gusta usted, señor No lo puedo negar Este amor no es de ahora Se lo puedo jurar Me gusta, lo confieso Quiero hablarle de amor Diga si la merezco Y si no hay compromiso Deme usted su calor Yo no tengo la culpa Por haberla encontrado Y si a usted le disgusta Insistir no es pecado Me gusta usted, señora Que hasta quiero gritar Es tan encantadora Que su amor es mi gloria Nunca le voy a olvidar Yo no tengo la culpa Por haberla encontrado Y si a usted le disgusta Insistir no es pecado Me gusta usted, señora Que hasta quiero gritar Es tan encantadora Que su amor es mi gloria Nunca le voy a olvidar Nunca le voy a olvidar Minera 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 Minera